Es necesario que todo esto acontezca. A la madre sea el Señor. Y dicen siete, porque se levantará, naciendo en la nación, y reino contra reino, y habrá peste, hambres, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. A la madre sea el Señor. Pues, hermanos, que todavía estamos bien, porque dice la Biblia que sucederán cosas peores, pero el Espíritu Santo que está en usted y en mí, él es capaz de guardar nuestras almas, él es capaz, a la voz del Señor, de hacer cualquier cosa, para escondernos a usted y a mí de la isla venidera. Porque nuestro Dios en fue mí. Es verdad que hay muchos que murieron, y él no está con nosotros. Pero usted y a mí dio la muerte, me preservó la vida, y él está orando a un Cristo vivo y de poder.